Música 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 Toma Mira como en la realidad ya iba más rápido que tú Música 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 Hombre El libro nos iba a ayudar Y como no se rompen las hojas Y se mueren Tapadura La hoja que tiene como marcapaginas Hoja dura Watersproof Hay unos libros y cuadernos así a prueba de agua Toma Estoy hablando bajo el agua No sé Mira nuestra casa Mira, mira, mira La cocina Mira, mira Hola Hola Esta no avanza más Ah, porque es una pecera Si, es No nos ahogamos No ¿Qué tal? ¿No estamos vivos? Ya, eso te voy a decir Que no nos matan las odispas Y no nos morimos tampoco ¿Qué es esta? Si me han necesitado haber jugado ¿Esta? 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 Que rápido el nivel de agua Aquí siguen los bichinis Están arreglándolo, mira Están martillando algo que funciona Ya, porque tú me dirás Que están arreglando ahí Vamos dentro del buzo Oh, un pez de espada Ya te digo Joder, cacho Es mío Ya cacho, guarío Que tenemos, ¿no? ¡Ay, qué largo! ¡Eh, qué librito más! Feo Pero, ¿qué? Ahí tienen De regalizos Ha dicho Hola, por aquí En español Mira, ahora es cuando aparece un bicho Y hace Un tiburón No, no me importaría Que saliese un tiburón Seguro que es súper guay Doctor fucking Se llama doctor fucking ¿El señor? Sí, este Estaba cuando Se presentó en plan doctor fucking Se ha cogido el nombre De su Escavenda Entonces el doctor fucking Se ha cogido la producción Y hace que la dulce Se salga de nuevo Mira, mira, mira El otro Qué feliz Estaba diciendo Toma Van a hacer el trabajo Por mí gratis Felicidad Felicidad Oh, I get it The lighthouse Is the camera De cascos Ahí hay algo Toma ¿Dónde estás? Sirena Sirena Mira como nada estoy Mira como nada yo Mira, mira, mira Mira a él Qué gracioso el pececillo Socorro Ah no Me ignora Pero era súper grande No sé qué No sé Igual tengo que ir yo Pero te ya estoy yendo Ah, ahora que No sé Que haya algo arrascado ¿Qué pasaba con la máquina? Que no me entera Aparte que estaba bastante sucia Es que no sé Lo que tenemos que hacer Tenemos que Vale, hay una fuga Aquí, aquí, aquí Voy Y aquí te dice Gira para allá Pero El tornillo ¿Y cómo giramos? Ah, vale Hay fugas aquí Hay un imán Por algún lado Sí, aquí 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 Ah, hay que llevar la llave Vale 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 Vaya, que no es Sube ¿Cómo se sube? ¿A la cuadrada? No, al cuadrado es para el impulso Ah, la X Sí Vale Uff Bueno Tenemos que colocarlo En plan Es Ah Digo yo Porque si tenemos que colocarlo Exacto Que me choco Ay Tío, el pez ese no me gusta Por eso no me gusta el pez Para ese eh Estoy yendo para ese Que lo ve, que lo ve Yo te aviso, ¿vale? Cuando no viene nada No, eh Ah, pero, pero Súbelo tú también No, no, suben No, súbelo No, no, está subiendo No, está subiendo No, está subiendo Creo que solo he perdido unos años allí. Vale, ya está. Pero el pez seguro que no. Mi pregunta es que hace una de esto de caramelo ahí, Charles. Una fábrica de caramelo. Porque es para hacer bastones dulces. Pero de charragas. Porque esta navidad, ah. Un rollo de la pecera. Y nuestra pecera que yo sé que no pasa en estos casos. Me encanta porque tú metes manotazos y yo voy ahí conmigo. No. Eh, ¿qué ha dicho? No sé. ¿Ahora? Es que ha dicho como lesza y no sé qué. ¿Sabes algo que hay? Algo para esto. Mira, que qué pasaste estos niños. O sea, me explicas. No, pero esto ya está funcionando. ¿No? No lo sé, me ha pasado cosas raras. Sí, mira. Se supone que ya estaba funcionando. Así que igual tenemos que ir para allá. ¿Arriba? Sí. Al cuartel este, supongo. Ah, es que por ahí hay otra. O sea, es como que esa ya funciona. Pero mira, por aquí hay otra. Que no funciona. Habrá que seguir, ráspate. Mira. Seguro que es por ahí arriba y no por abajo. No, es aquí. Aquí es. Uy, espérate. ¿Has visto esto? Ah, verdad. Amplio. Amplio. Es que he seguido el este. Yo he seguido el... ¿Cómo se llama? La tubería. Esto. Pero no sé cómo vas a abrirlo tú, eh. Ah, vale. Con eso. Con lo de arriba. Sí, acércate. ¿Ya? ¿Dónde estoy? Y para arriba. ¿Esto se saca para arriba? Sí. No, no. Ni lo traigo ni le debo. Eso lo tienes que hacer tú, porque de hecho el personaje ha dicho que tienes que hacerlo tú. A ver. Esto todavía. Ahí, métete ahí. ¿Dónde estás? Aquí, moviéndote este puente. De lado. De caramelo. ¿Y para qué me mueves eso? No sé. Eso lo tengo que mover. ¿Y cómo has entrado tú ahí? No me he metido tú. Te tienes que meter. Pero es que eso está cerrado. ¿Sabes? Esto lo tengo cerrado. Pero eso, o sea, me tienes que abrir por aquí arriba. Esto. ¿Eh? 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 ¿Está abierto? Sí, está abierto. Sí, está abierto. Vale. Ah, ahora. Vale, voy. Vale. Y ahora... Vale. ¿Y ahora qué? ¿Es eso lava? No creo. No sé. Sí, para otro lado. Para otro lado. Y para arriba puede... Oh. Ah. Ah. Para arriba. Y para allá. Más para allá. No, pues va a ser para el otro lado. Que no. Venga, vea asquerosa. No sé bajar. Por el otro lado. Giro por el otro lado. Giro por el otro lado. Más. Vea más. Vale. Y ahora? No, eso vas a tenerlo cerrado. Tiene un lado también. ¿Qué pasa si lo regalo como...? Gira, 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 gira. ¿Giro qué? No sé. ¿Qué pasa si lo regalo? No, pero tendrás que girarlo tú. ¿Qué? ¿Con esto? No sé. Ah, que le tienes que girar y yo giro esto, ¿no? O con esto. Pero que no. Que... Yo estoy aquí. Ya, pero ¿qué? ¿Giré yo qué? Algo que... Para girar la puerta. Yo no puedo girar más cosas que esto. Pero ha dicho que sí. Que tienes que girarlo tú. Todo el trabajo recae sobre mí. Aquí no hay más. Sí, porque eso es el acabazo. A ver, vete para abajo. Por ahí. No, no. Suelta eso. Vete por ahí abajo. Y mira para arriba. Ahí va. ¿Qué? ¿Estás tú? No hay nada. Solo hay eso. Pero vete para... Para allá no es. Para allá no puede ser. Tiene que ser para otro lado. Para allá adelante. Que aquí adelante no hay nada. Hay rocas. ¡Sí, no! Mira. El caminito. A ver. Conciencia de maíz rotará la pasarela mientras mantiene su imán activo. Para que la pasarela apunte hacia la apertura del costado de la esfera. Que conducirá a una caverna. Esto no es una caverna. ¡Ah, para ahí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no! ¡Para ahí! Y ahora para arriba. O sea, sí que era para acá. Vale, sí que era para acá. Ya está. Tengo la solución ahí en un momento. ¡Ay! ¡Uy! ¡Vale! ¡Vale! ¡No me voy a hallar ya! ¡Uuu! ¡Uy, coge mi Zara! ¿Dónde estás? Vale, eso nos queda una. Vale. Nos queda ahora un... ¿Eh? No. Tenemos que seguir, Mia. Tenemos dos tubos ya hechos. Así que vamos a seguir este. ¡Ah! ¡Dice espada! ¡Ay, qué monos! Esto no nos intentan comer como el otro. ¡Uff! Justo nos dejamos sin preparar al final. El más difícil, el más largo. ¡Uff! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Tiene tentáculos! No sé yo, eh. ¡Ah, no! Tengo que hacer la verde. ¡Hombre! ¡Mira como nada! Parece un delfín. ¡Cuidado los bordes! ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! ¡Jajaja! Espérate. Muy rápido, Gasto. ¡Yo no me muevo! ¡Mira! ¡Uy! 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 La última la ha pasado rozando. Lo voy a hacer. ¡Ah! ¡Sara! ¡Cascadas! ¡Uy! ¡Ah! 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 ¡Me ha caído! Espérate, espérate. Espérate, que no subo. ¡Ah! ¡Me ha quedado! Vale. ¡Mira como nado! ¿Cómo has dicho eso? ¡No sé! ¡Yo nado así! La tuya nada crawl y el mío nada de espaldas. ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué? Ah! Lo siento. a hacer tú, ¿no? porque yo eso no puedo hacer me acabo de hacer una pantería o no puedo vale ah, vale tú tienes que... ¡no! me he caído tú tienes que ir por un lado y yo tengo que ir por el otro porque por el otro es una o sea, una única roja, ¿sabes? que supongo que me impulsará y tú tienes que ir poco a poco a ver y ahí está ay, no joder ¿qué es esa máquina de sabor? ¿qué es esa máquina de sabor? ¿qué le importa? ¿pero eso lo has dicho tú? no, lo has dicho tú Dios, no toques eso consejo del día vete a cortesiste menos eso y vete a eso sí, sí, eso es lo que te va a decir tío, me lian muchísimo las estas uno se abre uno y el otro se abre dos ¿sabes? toma toma toma, me he muerto toma me he muerto, ¿sabes? me he llego, tío vale bueno, vas a ver lo siguiente qué divertido bueno eso, eso, eso eso, qué divertido toma está herrónica que se chaca con eso es que luego en el aire no puedes maniabrar ya, pero bueno vas a subir sabes que puedes bajar y subir, ¿no? dentro del agua ahora sube y ponte en plan no, pero es que tienes que ponerte ahí o sea que si no te puedes ahora ahora para el del lado yo estaba haciendo gracia pensando que me caía hay mucho cartón de la casa si no vas a usarlo bien no hay problema te necesito aquí tú le das al azul y yo le doy al rojo exigente no, o sea tú le das ahora al azul y yo al rojo ¿vale? ahí está cagame el dios es que habíamos hecho la más difícil al principio el que tenía al bicho ese aunque no te hagas una bolas de nieve haciendo esto ¿eh? una de las bolas de nieve haciendo esto casi me mata pero ya no hay bolas de nieve hay que volver para atrás por aquí ¿por dónde? no, habrá que volver para atrás me he caído ¿y ahí cómo me vuelves para atrás? ah, pues no sé no llega, ¿no? no, no llega ¿cómo has llegado? ¿me he muerto? o sea, la clave es morirse ah, pero te manda para allá, mira ¿por dónde? para allá te manda, o sea, por allá ah, oye a ver ah, se habrá abierto por aquí algo que no hemos visto ah, por aquí manda pero por aquí esto está ¿y cómo rompemos eso? ah, qué impacientes ah, va ah 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 me ha valido más un pulso ah hay focas oh po i'm gonna capture pingpong mira mira ¿dónde? 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 ¿dónde hay focas? ah 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 me ha caído, me ha caído, me ha caído ah ah a ver mira ah de la pobre focas espérate que no llego ah ah reboto ah mejor rebotar en esta, que esta para arriba ah qué graciosa es la boca hemos hecho lo mismo pero a la vez encima que has hecho como has hecho eso he cazado un pescado y ahora es el miento mira, mira, mira como me pide qué guay, esto no lo sabía pescado el tojo me cogí, bicho ¿y por qué te dan a ti un tojo y a mí no? las trofeos en esta zona no, pero ponían ahora me lo han dado a mí pescame voy, eh no vente a la traviesa joder, pues esta esta foca se ha puesto bien, eh ¿dónde era lo del barco pirata? además no le puedo dar a la otra solo la coge esta barco pirata atrás ya no puedo ah ¿y qué hay para acá? pues, pero casi se pone caída aquí ¿por aquí? ahí ahí estoy aquí ah, por aquí vamos por donde hemos venido voy aquí está la gente de Ciestuki aquí está dentro del hielo ven carrera sobre hielo claro, no investigas no podemos retarnos bueno me vas a ganar tú yo creo, eh en carrera sobre hielo no sé hay que pasar por más partes posible oye mmm, si ya 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 si ya 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 No voy a hacer saltos ¿A qué te salen los saltos? Bueno, hay algunos saltos que sí Otros que no Tío, me están pasando todos, ¿eh? Ah, he saltado sin querer encima de uno Ah, buah, fatal, ¿eh? ¡Soy un enemigo, Ethan! Fatal Bueno, no puedo lo menos darme los tiempos Yo no soy nuestra gente ¡Eso es todo! Yo creo que hay algún bicho que me ha doblado, ¿sabes? Es que ni siquiera llega a la meta Me he chocado con una cosa al principio Ah, está guay ¿Dónde tenemos que ir ahora? Aquí abajo Hola, no es como un tornillo ¿No es un tornillo? Sí, parece una turca Uy, estamos en el faro Todo nevado ¿Dónut? ¿Cómo corres? Estaré gordo Pero corro más ¿Cómo corres? ¿Cómo me estás adelantando? ¿Cómo haces para correr? El mío no corre Solo estoy moviendo Sí, pues por qué me estás alcanzando ¿Por qué corro? ¿Cómo corres? Aquí no se puede correr Que estoy avanzando Ya era gordo Ya Ahí me he pasado Ay, mira qué bonito Con unos cojines congelados Tenemos que tener el culo Mira un teleferico Ay, no, si es Tampano Te estás riendo Los pies congelados No tengo que tener dedos Me tienen que aputar los dedos Vas a pisar duro y te lo van a hacer los dedos A ver Tenemos que tener también el culo congelado Con esos cojines Ay, de verdad Ay, mira qué bonitas vistas Ves, desde que nació Rose Todo mal La damos en la opción ¿Ves? ¿Por qué nació Rose? Es que de verdad Tienes un bulto Tienes un bulto Tienes un bulto ¿Verdad? Ahí ¿Verdad? Sí Sí Ya, y hang onto your glasses. ¡Gonna be a bumpy ride! ¡Bring it off! ¡Woohoo! ¡Yeah! ¡Woohoo! ¡Ah! ¿Qué pasa? No, 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 no. ¡Toma! ¡Oh! Madre mía. Ya, eso es lo que he mirado yo antes y no tiene que crearse el hogar. ¡Oh! ¡Oh! Tío, me encanta esto del hielo. O sea, el patinaje este. ¡Oh! Se ha acabado. ¿Qué has hecho? ¡Oh! ¿Desde cuándo te llegaste tan rápido? ¡Ah! Estas piernas fueron nacidas para correr. ¡Eh! ¡Gracias! ¡Pueden volar esta cosa alrededor! ¡Oh! ¿Es eso un monstruo? ¡Oh! 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 ¡Pau! 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 Me ha caido ¡Pau! 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 No lo he caido Ap栽! Es que no sé cómo lo hace Espérate, espérate, espérate Vale, ¿veis esos ganchos ahí? Ahí Toma Ah, ya podés venir tú, creo Ah Ah, me muevo Vale, me tienes que traer el otro Uff, no Ihhh, vale Ya estoy Meme, vale Colgando Ah Uuuh Uuuh ¡Oh, qué guay! ¡Ay no! He muerto. ¡Ah! ¡Oh, qué guay! ¡Iy! Opego bastante rápido, a menos por que me he muerto. En este lugar se sentía. Todavía antes iba yo adelante. ¡Ah! ¡Ah, eh! No, 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 no. Vete como perro, que perro. Ahora es super guay. Esto al contrario y a Mario, ¿sabes? Ya. Es que me arqueo a la espalda y... ¡Hombre! ¿Cómo entraba el libro? Cuando algo muere puede nacer otra vez. Matar a la niña y puede nacer otra vez. ¿Tienes una relación? ¿Tienes una relación? ¿Con una pica? No. ¡Tienes una relación! ¡Tienes una relación! ¡Aca! 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 Por una nueva persona, por ejemplo. Eso es una relación que se ha reto. ¡Para la situación! ¡Aca! 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 ¿Vale a jugar al trío? ¡Estás empujando! ¿Qué pasa? Has visto toda una red. ¡Tengo amorbo! Me he quedado aquí. ¡No puedo subir! ¡Joder! ¡Oh! Claro, yo pensaba que me chocaba, porque cuando tú ya estabas roto, pero yo pensaba que me chocaba y de repente he hecho pum y yo, ¿qué ha pasado aquí? Justo nos separa un trozo de cristal. ¡Qué conveniente! ¿Ya? Te vamos a hacer tiempo juntos y ni siquiera nos atraían. Vamos a romper esto, ¿no? ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! Ahora podemos juntarnos. ¿Por qué me toca andar? ¡No quer��, si llames nos sentiremos los dos! Voy a disparar. Ah, claro, ahora... ¿Dónde estás? A ver... A ver... ¿Dónde estás? A ver... ¿Dónde estás? Ahora... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Toma! Me encanta No quiero A ver, júntate a mí A ver si podemos hacerlo a la vez Ah, claro, no Veo que a ti no te gusto, ¿eh? Porque yo cuando me pongo a ti, pues me mantengo, porque quiero Porque es súper gorroso Porque no puedo correr Uy, listo, tú tenías que haber ido por otro lado Ah... Ah, ya lo pillo Nos lo traemos a la vez Sí, y ya acabamos en el medio Uh-huh Una, dos, tres Pero no has hecho No has hecho querido, ¿no? No, le he dado, pero solo le he dado una vez, no me han tenido Una, dos Una, dos, tres Una, dos, tres Una, dos, tres Sube Sube Ah ¿Para qué me voy a subir? O sea, que hayas catapultarme a ver qué pasaba Sí Uy, es engorroso tenerte encima No Pero que vamos más despacio Ya, por eso... ¡Ah! 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 ¡Que vamos! Si nos lleva a los dos juntos ya es un problema gordo la documenta ¡Ah! ¡Mira! ¡Esa cosa! ¡Suéltame! Pero es que no me deja... Coger eso A ti sí, cógelo No, yo te estoy dejando Ahí está Ah, cógete a mí Ahora hay que ir a ese, corriendo A veces no sé Vale Ya estoy Madre mía ¡Mira! ¡Mira cómo te agarras a mí! ¡Y se va malo! ¡Uy! ¡Que no llego! ¡No llego! ¡Uff! ¡No llego que no llego mañana! ¡Ya! ¡No llego! ¡No llego a ver! ¡Yo me pego a ti y tú lo haces todo! Ya, eso es el tú... Eres tú, eres tú ¿eh? No hay ganas de soltarnos... No hay que saber como... ¡Ni se te ocurre soltarnos! Tengo que hacer otra vez todo A ver que me suelte ¿Qué haces? ¿Por qué no corres? ¿Pero qué haces? Pues yo me quedo en esta No te veo Ah, bueno, sí, tuyo No te veo, estás ahí Ay, pensaba que no cabías Claro, porque como estoy gordo No, solo lo he dicho tú Yo decía por el imán Seguro Como estoy gordo No me llevo a la tormenta Ah, sí, mi Dios ¿Qué pasa? ¿Ahora ya no deja la tormenta? Seguro también, a ver si puedes ¿Qué quieres que te llegue a estar en el final? ¿Ahora la tormenta no acaba? Ah, es por aquí ¿Qué quieres que venga el puso? Ya Ya Lo he hecho hace media hora Vuelve ¿Eh? ¿Por qué? Ah, vale Porque me tienes que ir Ahora Guapo Ahora sí que me llamo guapo, ¿eh? Cuando te interesa No 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 te tires No No Fue nada No Si tú Por si No te voy a estar O que te voy a resolver No 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 me tiro A ver eh, ya estoy Aquí ya hemos estado antes No? Si, a donde he metido yo No, hemos estado en el otro Ah, en total tenemos que ir las dos juntas para acabar en el medio Y se esta haciendo Yo me quedo aquí Ya, claro A ver Es de largo alcance esta cosa, no? Una, dos, tres Oh no! No es de hecho Madre mía Ya No. 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 Gracias por ver el video.